¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir con un nuevo juego se llama Dentors and Demons lo vi en la tienda de aplicaciones me gustaron las imágenes que ponían, al menos en las imágenes que ponen, obviamente y pues nada, vamos a jugar lo acabo de descargar, pueden ver que no tengo ninguna partida iniciada, así que vamos a darle en nueva partida y a ver, aquí nos dice, seleccione la dificultad, modo demonio difícil o modo dentadura fácil a ver, no hay modo intermedio, que es lo que me hubiera gustado, no tengo ni idea de qué trata el juego, si hay si hay vida si hay algo que hacer, ahí salió algo abajo de la pantalla a ver, vamos a probar modo difícil y si eso, vamos viendo qué tal se van dando las cosas así que le voy a dar ok y aquí dice, capítulo 1, casa embrujada, el progreso se guarda automáticamente no hay callejones sin salida si te sientes atrapado, exprime tu cerebro y aquí nos cuentan era otoño, parecía un día como tantos otros en la ciudad de Baretze ok pero aquel día cambiaría mi vida para siempre Junior dice, hola chicos perdón si he tardado mucho ya era hora, íbamos a entrar sin ti nos dice Timmy supongo que somos Junior pero nosotros entonces ahora nos dicen no quería cagarme encima de una casa encantada podrías haber cagado detrás de ese arbusto ¿ya te has olvidado de lo que pasó la última vez que lo hice detrás de un arbusto? ok Tony ahora es otro personaje nos dice si ya vaciaron sus traseros podemos entrar al menos habéis descubierto si está deshabitada parece abandonada pero no podemos estar seguros de ello ¿por dónde entramos? por allí hay un agujero en la pared parece lo suficientemente grande lo suficientemente grande para que quepa el culo gordo de Tommy lo bastante grande como para que pase el culo de tu madre oye ¿qué es esto por favor? entonces ¿no es lo bastante grande para tu culo? vale ya vamos Tony poniendo orden y nos movemos ok este sería un buen momento para echarse para atrás mi hermano dice que por la noche este bosque está lleno de fantasmas bueno ahora es de día como mucho verás un drogadicto ¿es cierto? tu hermano solo quería asustarte Timmy los fantasmas no existen y acaba de salir un fantasmita por ahí en la izquierda ok yo voy delante no me dejéis tirado no os rindáis en general ya apesta bastante aquí ok ahora Tommy dice mierda ¿qué pasa? ¿te has tirado un pedo? no me he quedado atrapado en la greta parece que no era lo suficientemente grande para Tommy ¿cómo no? no se ve nada aquí se me han caído las gafas no las piséis esperad tengo una linterna Ed Boyla no tengo idea que es eso supongo que es como voilà ¿no? algo así Junior dice ha culo ordo supongo que este es Tommy ¿no? uy este de aquí vale este es Tommy le decimos hey Tommy atención no me apuntes con la linterna en la cara busca mis gafas yo te ayudo yo ayudo a Tommy ok entonces aquí están estos dos con bueno en sus cosas y hay que buscar las gafas a ver a ver uy ok este es Timmy le decimos ¿todo bien Timmy? he encontrado esta puerta pero está cerrada con llave genial nos quedaremos aquí atrapados hasta que Tommy empiece a perder peso ¿qué puerta? ah vale aquí está la puerta y las gafas no no están por aquí ¿ahora qué hacemos? a ver ah vale aquí ahora volvemos y les preguntamos ¿todo bien por aquí? estamos en ello ¿encontraste mis gafas? no ahora las busco Timmy ¿has visto las gafas de Tony? hey ¿conseguiste abrir la puerta? se abrió la puerta ¿eh? sonó sonó que se abrió la puerta Timmy no puede ser Timmy murió uy Dios mío a ver espérenme aquí chicos ahora ahora vuelvo a ver ¿qué es esta señora? por Dios Junior dice el grito ¿no? ah huir no no me dejó hacer nada ¿eh? no me puedo mover y ahora dice más tarde hey ¿qué pasó? creo que me desmayé cuando vi aquella vieja ¿quién sabe dónde estarán los demás? entonces ahora supongo que ya puedo moverme sin más ¿no? tenemos tres iconos el el de la derecha era para pasar el texto después tenemos esto que es el inventario y tenemos un boomerang un chicle unos caramelos y el del centro pulse de nuevo para volver al menú ok 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 eso no nos interesa ahora y mira aquí nos sale este signo encima del personaje y podemos interactuar ok y decimos el estante es demasiado alto me vendría bien algo para alcanzarlo vale hay como una lagartija ahí uy esto no tengo ni idea de qué es el juego la verdad pero si son acertijos estamos entrenados a ver aquí tenemos un antla ¿cómo habrá terminado aquí dentro? ahí la cogemos ok ok supongo que estos son los lentes de Timmy ¿no? de Tony perdón mira las gafas de Tony ah vale esta es la habitación en donde estábamos antes aquí está el agujero por donde entramos algo bloquea la entrada desde fuera y esta vez no parece ser el culo gordo de Tommy ok creo que ya no podemos hacer nada más por aquí entonces vamos a la puerta ah no mira aquí hay algo hay un agujero en el techo si tuviera una cuerda puntos suspensivos ok y la puerta se abre vale 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 aquí yo me puedo mover y sin más ¿no? este puff puede servirme para poder llegar a la estantería vale la estantería de la puerta anterior supongo aquí en el centro es una mano que sostiene un montón de llaves veamos si puedo separar todos los dedos creo que necesito encontrar una combinación o algo así y ok aquí están los dedos pues vaya supongo que esto es simplemente suerte ¿no? que suene la flauta y a ver cuando separamos todo vale ahí está lo conseguí y ahora cogemos las llaves ¿no? sin más un montón de llaves de candado ok y en teoría en el inventario ahora tenemos el antla las gafas el puff y las llaves ok pues seguimos avanzando aquí esto dice podría romper la ventana y huir oh y ahora nos dan la opción deja a tus amigos o quédate y encuentra a tus amigos a ver no nos tenemos que quedar por nuestros amigos ¿qué? qué idea de mierda tengo que asegurarme de que todos los demás estén bien primero ok sí eso es lo que se tiene que hacer ahora por acá ah bueno había más texto será mejor que vuelva a la despensa puede que se me haya pasado algo por alto supongo que la despensa es el la habitación donde estábamos antes entonces volvemos y utilizaremos el puff ok pero ahora nos dice debería revisar mejor esta habitación antes de volver a la despensa pues nada habrá que habrá que ver qué más hay por acá hay una hoja cayendo vi por ahí ah mira aquí un bastón podría usarlo como arma contra esa anciana pues sí la verdad es que sí y por acá puedo seguir avanzando uy pero ahí hay un círculo ¿no? que se está moviendo no sé qué se da no me voy vamos a la despensa usamos el el puff para subir y después de eso pues a ver qué es lo que tenemos que hacer aquí anterior tenemos el puff lo soltamos ok con esto debería llegar vale subimos y dice una caja llena de herramientas puede ser útil uy que susto la estantería se ha caído este sitio se cae a pedazos y el puff ya no lo puedo volver a coger ni nada más ah mira pero aquí ahora dice la estantería está cubierta no perdón la estantería cubría este agujero veo luz pruebo a echar un vistazo ok y dice la clásica decoración animal nunca pasó de moda a ver nosotros estamos por ahí a la izquierda y hay una bola con pinchos una como prisión con un cadáver ahí bueno un esqueleto ahí dentro un una mesa un machete parece bueno dos machetes de hecho muchas muchas cosas y por aquí se puede ver algo más oh vale aquí está el otro lado y dice timmy estoy aquí detrás de la pared timmy dice junior estoy atrapado ayúdame qué pasó dónde están los demás no lo sé esa vieja loca me ha secuestrado y me ha encerrado en esta jaula murmuraba cosas sin sentido me da miedo una persona anciana que murmura cosas sin sentido qué novedad apuesto a que también te ha dicho algo racista ¿por qué? no junior me quiere matar está preparando un sitio satánico o algo parecido como lo que vimos antes supongo magnífico lo que faltaba en este encantador pueblo era una secta geriátrica no te preocupes te sacaré de la jaula por favor no me dejes solo mira si tienes algo útil en el inventario ok 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 eh ah las llaves las llaves llaves aquí uy parece que ese imán atrae cualquier objeto metálico eh el antla le tiro el antla no no llego mmm y si tiro el antla donde está aquí ok y pues dicen no creo que se arpe pronto y nos dieron un logro no alcancé el error que era pero sí algo de marinero uy ¿qué podemos hacer entonces? el boomerang para el imán a ver sí que hace algo pero tampoco hace mucho más ¿no? indicio intenta usar algo en junior el boomerang no quiero golpear a timmy ok ah no algo en junior o sea en nosotros que usamos las gafas con estos lentes se pueden observar todos los satélites de júpiter o sea que está muy ciego ¿no? la caja de herramientas no funciona el chicle qué asco sabe a lavavajillas lo pondré de nuevo en el inventario y ok ahora tenemos chicle mascado los caramelos crunch crunch sabe a coca cola qué buena eh pues de eso no sirvió de nada las llaves no funcionan el bastón no funciona oye qué es esto por favor no creo que quiera chitles que ya hayan sido mascados maldita sea el chitle está pegado al bastón ok ahora nos dicen ahora tengo un bastón con buena vista puntos suspensivos pero no entiendo y ahora en el inventario parece bastón de ciego y tiene más cosas no quiero bastonear a Timmy pero no no funciona indicio las lentes de Tony son realmente poderosas las lentes son poderosas ah claro al bastón se le pegaron los lentes por eso dice que son de ciego pero qué hay que hacer la caja de herramientas no se la llevó bueno se se está llevando algunas sabes que una lupa puede encender un fuego es que me están dando indicios pero indicios que no sirven para nada no tengo una lupa ya probamos con todo literalmente bueno espera la lupa no tenemos una lupa pero tenemos unos lentes y los lentes si los probamos aquí en el sol ahí están las lentes de Tony pueden convertir la luz en láser atrás Timmy funcionó gracias ahora escapemos de aquí yo estoy atascado pero tú corre a buscar ayuda vale pero coge esta cuerda podría servirte escuchaste oigo pasos en la habitación de al lado date prisa ahí está la anciana ok Junior ahora dice no puedo caminar tengo que descubrir la forma de subir hasta el agujero en el techo y antes ya habíamos visto que nos pedían una cuerda entonces utilizamos la cuerda no tiene ningún punto de apoyo até un extremo de la cuerda al antla ahora es una cuerda ninja vale entonces ahora sí que la podemos lanzar vayámonos de aquí subimos y dice ups la cuerda se soltó y se cayó al piso inferior yo también olvidé llevarme mi maldito inventario o sea que no tenemos nada no tenemos nada ahora mismo podríamos abrir esa puerta tal vez puedo coger el antla de vuelta está atascada y no hay forma de sacarla no pues vamos a ver por aquí un cráneo humano no lo tocaré en este estante en esta mesilla de noche no hay nada dentro vale una cama en perfectas condiciones y en la ventana se puede hacer algo puedo subir por el tejado para llegar a otra ventana ok ahora estamos afuera el paisaje desde aquí casi parece agradable donde estarán los demás uy porque se hizo de noche no la anciana dice jiji te voy a matar que mató a timi ah nosotros somos timi nosotros somos timi 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 vale a ver a ver a ver no sabía que esto era así hay botón para abajo para abajo salta salta aquí el taburete lo saltamos ahora aquí es abajo salto dios mío abajo no subas no subas no subas no vale aquí para abajo otra vez no subas no subas vale bien 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 nos está alcanzando no escapamos escapamos bien 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 vale y ahora volvemos aquí con junior y aquí hay un búho que dice ey que guapo y se va vale ahora avanzamos hacia el otro lado y llegamos aquí a la otra habitación parece un bonito lugar puntos suspensivos tengo que darle la enhorabuena a quien haya decorado este sitio vale aquí hay una araña en la pared un calentador sin más avanzamos y aquí debería de haber algo no no espera 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 estoy viendo en la bañera hay alguien con un cuchillo adentro no hay agua al fondo hay una llave al fondo del váter haré como que no lo hubiera visto ok oye no seas no seas gallina un bidé orgullo del pueblo italiano y aquí por dios muero en 3 2 1 no y esta música parece que no solo era un dibujo impreso en la cortina por otro lado la bañera está llena de un líquido rojo y ya no hay nada más que hacer aquí entonces habrá que movernos con la araña no puedo interactuar de ninguna forma creo que no entonces aquí está la ventana y la puerta que no está abierta pues nada supongo que toca volver ¿no? ¿puedo subir por el tejado? sí mira volvió el búho aquí ya no hay nada más con lo que pueda interactuar el búho si lo vuelvo a tocar simplemente dice ey que guapo y se va no puedo ir hacia la izquierda ni a la derecha entonces vuelvo aquí ¿hasta dónde había llegado? ok ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? por favor por aquí subimos y ya no podemos hacer nada esta puerta supongo que es la puerta del baño de alguna forma tendremos que coger la llave supongo yo la llave del la llave que estaba en el váter pero ah mira 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 ahora toqué aquí ni siquiera me fijé pero creo que dijo algo como de una corriente de aire no sé la masita de noche cubría este agujero veo algo de luz intento echar un vistazo Tony mierda estás atado como si fueras un chorizo vale estamos nosotros en la parte del medio Junior ayúdame las cosas están poniendo feas aquí lo sé lo sé sectas satánicas y ancianos racistas no va a ser fácil soltarte estoy demasiado lejos para hacer cualquier cosa no pierdas tiempo esa vieja loca llegará en cualquier momento ya va Tony es famoso por su fuerza solo necesito hacerlo enfadar así romperá las cuerdas para golpearme uy que le decimos una broma racista una broma sobre su madre acosa como en una peli de los 90 a ver creo que aquí solo hay una opción adecuada ¿no? cuando estés muerto serás recordado como el único hombre de color del mundo con la picha pequeña si no estuviera atado podría arrastrarlo hasta la comisaría para pedir ayuda ok ok no una broma homofóbica la de la peli o la de su madre a ver la de la madre tu madre es tan gorda que cuando va a viajar en tren tiene que reservar todo el vagón la tuya lo mismo que coge un tren para comérselo vale eso no sirvió una broma sobre su nariz a ver tienes la nariz tan grande que deberías ir por ahí con una señal de carga sobresale posteriormente no entendí esa broma la verdad lo he intentado pero la gente me quedaba mirando la entrepierna sobre su hermana una homofóbica a ver vas a morirte este será un buen momento para salir de la hermana lo sería para ti yo tengo novia ok tiene novia ah no antes nos dijeron sobre la hermana a ver la hermana igual no te suelto así podrías salir con tu hermana vale salir contigo creo que preferiría meterse a monja ¿broma sobre una chica los dientes o los noventa los dientes a ver dientes tan feos que cuando te sacan una foto preguntan si puedes dejar de sorreír lo hacen por su expresión de sinceridad ¿otra broma sobre chicas o broma sobre una chica a ver la de otra broma hablamos de tu novia ¿estás seguro de que no es un hombre? hablemos de la tuya espera que no tienes ¿la de los noventas? solo eres estúpido cuatro ojos por cierto ¿has visto mis gafas? por cierto si las teníamos en el bastón ya solo queda una opción supongo que tiene que ser esta hermosa tu novia una pena lo del bigote al menos podemos ir juntos a la barbería su serie favorita oye por dios las tenías que seleccionar todas ¿en serio? los escritores de juego de tronos hicieron un gran trabajo con la temporada 8 ¿qué has dicho? no se bromea con algunas cosas te mato vale se enojó se enojó se enojó vale se quitó las las cuerdas oye gracias Junior me sacaste de aquí muy bien ahora ve a la estación de policía con tu ritmo deberías coger a Timmy mientras tanto yo pensaré en Tommy de acuerdo ten cuidado ya es de noche tengo que darme prisa y ahora supongo que tengo que ir a la luz ¿no? uy ¿viste eso? ¿un fantasma? la calavera está ah no mira 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 no es la calavera esto se está moviendo uff es solo una luciérnaga no un fantasma vale esto ya no me dice nada más supongo que tengo que ir a la luz ahora vale sí la luz se filtra a través de los rayos de esta pared echemos un vistazo ¿qué es esto? ¿qué es esto? Tommy queremos que te conviertas en una pata de jamón libérame estúpido liberarte la anciana la anciana no tú no te me vas a escapar ya es de noche y estamos preparados para el rito ok eso lo dijo la anciana por favor haré lo que sea ok cállate gusano vas a hacer el sacrificio para el demonio que vive en esta casa ¿demonio? jiji ¿no lo escuchaste? ¿no lo escuchas? él nos mira está aquí con nosotros está listo solo falta la sangre Tommy dice no para ahora nosotros le gritamos hey para para ¿quién ha hablado? soy el demonio vamos a hacer creer a la anciana que nosotros somos el demonio ¿eres el demonio? claro ¿no sientes mi voz profunda y de ultratumba? ¿asgo así? mentiroso eres ese estúpido crío que está librando a sus amigos está volviendo por ti para la fiesta pero has sido hábil y te has escapado no tiene importancia el demonio que vive en esta casa será liberado y traerá sufrimiento y muerte a esta ciudad jiji ayúdame junior no quiero morir maldita sea desde aquí no puedo hacer nada si consiguiera llegar a esa lámpara se la tiraría a la cabeza ¿qué? hay dos opciones pide la ayuda a Jesús recomendada o pide la ayuda al demonio que vive en la villa a ver nuestro corazón siempre con Cristo a ti te pido ayuda a que Jesús nos ayude Jesús dice lo siento junior no existo adiós cachetes ok al demonio que vive en la villa señor demonio si existe ¿podrías arrancarle la cabeza a esa loca y esperar a ser liberado en otro momento? y ahora hay un ok se puso oscuro todo vale vale ¡ah! se cayó la lámpara la vieja ha muerto supongo la villa fue clausurada y después de algunos meses de especulaciones la noticia de la secta cayó en el olvido la policía no sabe si hay otros seguidores de este culto alrededor y aparentemente no les importa han pasado 10 años desde aquel día pensándolo de nuevo parece surrealista como si nada hubiera pasado será por todo el tiempo que ha pasado que hace que los recuerdos sean vagos será porque niego lo absurdo que mis ojos han visto que hizo caer aquella lámpara fue una fuerza sobrenatural o solo un truco teatral que se escapó de las manos exacto la villa se caía a pedazos pero esa lámpara tuvo una sincronización inesperada la policía tardó en llegar dos horas un lapso de tiempo que podría haberle costado la vida a Tommy 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 lo está pasando muy mal hoy incluso peor que Timmy los veo de vez en cuando Tommy ha desaparecido creo que ha cambiado de ciudad pero quieren saber un detalle gracioso sobre la noche en la casa embrujada a ver la vieja loca era un hombre con peluca que el tal anatleto reval un esquizofrénico homicida múltiple y adorador de demonios el desgraciado es duro de pelar esa lámpara de araña no lo mató pero el golpe fue suficiente para hacerle dormir hasta esta noche quedó en coma supongo ok estamos en el hospital y dice noche en la que decidió despertar del coma y huir como un hombre atrofiado de 80 años se escapó después de 10 años en la cama no hace falta opinar sobre la vigilancia en este hospital y si es cierto que el lobo pierde su pelo pero no su vicio creo que sé cuáles serán sus próximos movimientos va a ir por nosotros va a ir a por nosotros conseguirá una víctima de sacrificio e intentará completar su ritual ok no exactamente nosotros pero va por alguien vale ahora capítulo 2 regreso a la casa embrujada ok entonces terminamos ya el capítulo número 1 y espera 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 volvemos al menú principal antes de leer qué es lo que sucedió que creo que ya vi qué es lo que está pasando vamos a dejarlo aquí y ya después continuaremos con esta aventura no sé cuántos capítulos tiene ni nada lo que sí sé es que hay una segunda parte del juego de hecho abajo en la pantalla lo están viendo y pues nada lo dejamos por aquí ya veré qué traemos después para dejar un poco de lado tanto fifa 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 pero vaya yo me despido por ahora y nos vemos en el siguiente hasta luego ya Gracias por ver el video.